...quien está tomando juramento a los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de Energía y Economía. Está justamente ahí el nuevo canciller, Teodoro Rivera. Que Dios lo acompañe. Gracias. Ahí está entonces el nuevo canciller, Teodoro Rivera, junto al ya reemplazado, ex canciller Roberto Ampuero. Invitamos a continuación al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Juan Andrés Fontaine Talavera. Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministro de Estado que se los ha conferido. Conforme a la Constitución y las leyes, Fomento y Turismo. Bienvenido. Ahí está entonces Juan Andrés Fontaine, que ocupaba la cartera de Obras Públicas. Ahora asumiendo como nuevo ministro de Economía, Fomento y Turismo. Invitamos a continuación al ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez. Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministro de Estado que se los ha conferido. Conforme a la Constitución y las leyes, Fomento, señor presidente. Bienvenido. Muchas gracias. Sebastián Sichel firma ahora entonces como nueva cabeza del Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos tal vez una de las nominaciones que más ruido ha generado dentro del oficialismo respecto de quién iba a ocupar este cargo que Alfredo Moreno dejó y que entonces parte también del comité político dentro de lo que se ha hablado y discutido los últimos días después de lo que fuera este cambio de gabinete la semana pasada. Juan Carlos Llobet, el Uchanse. Gracias y prometéis cumplir fielmente el cargo de ministro de Estado que se los ha conferido. Conforme a la Constitución y las leyes. Bienvenido. Ahí está Juan Carlos Llobet, ingeniero comercial, militante además de Renovación Nacional que durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera ya se había desempeñado como ministro del Trabajo y Previsión Social. Ahora es el nuevo ministro de Energía en reemplazo de Susana Jiménez. A continuación hará uso de la palabra su excelencia el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días. Siéntese subsecretario, lo esperamos. Tengo una muy buena y potente guardia de honor a mis espaldas que es parte del equipo que va a impulsar esta segunda etapa de nuestro gobierno. Quiero compartir con mis compatriotas algunas reflexiones y algunos compromisos, encargos y anuncios a los ministros que han asumido y en especial a los ministros del equipo económico. El año 2018 fue un muy buen año para Chile. En todos los frentes, gracias al trabajo de todos los chilenos, el compromiso y el esfuerzo, Chile logró crecer con fuerza, crear muchos y mejores empleos, recuperar la inversión y la productividad, mejorar los salarios, fortalecer los equilibrios macroeconómicos. Y fue un año en que Chile avanzó más rápido que el resto del mundo, más rápido que América Latina y, por supuesto, a mucho mejor ritmo que lo que habíamos experimentado los años anteriores. Este año 2019 es un año más exigente, es un año más difícil y por muchas razones que todos conocemos, pero sin duda la economía mundial se ha debilitado, el comercio internacional está cayendo, tenemos una guerra desatada comercial entre Estados Unidos y China que se ha traducido en una guerra de tarifas y yo tengo esperanza que en la cumbre del G20 que tendremos la próxima semana tengamos buenas noticias en este frente. Pero además de eso, los precios de nuestros productos de exportación, el cobre, han bajado y un importante producto de importación, el petróleo, ha subido. Pero sin duda estas condiciones de mayor dificultad han impactado a toda América Latina. Vean ustedes Argentina en recesión, Brasil estancado, Ecuador estancado y los países que más vamos a crecer durante este año probablemente de los grandes países de América Latina va a ser Perú y Chile que estamos disputándonos un liderazgo en esta materia. Por eso yo quiero transmitir a todos mis compatriotas un mensaje de optimismo, de confianza en nosotros mismos y quiero ratificar los compromisos en materia económica que asumimos durante nuestra campaña. Primero, duplicar nuestra capacidad de crecimiento. Segundo, crear más de 600.000 empleos con contrato, con estabilidad, con buenas condiciones. Tercero, crear 400.000 nuevas empresas o emprendedores. Y también lograr fortalecer los equilibrios macroeconómicos y fortalecer también la capacidad de nuestro país de tener un crecimiento sano y sostenible en el tiempo. Por esas razones yo quisiera hoy día... Un minuto, por favor. Bien, escuchamos al presidente Sebastián Piñera que está en medio de su discurso recibiendo a los nuevos ministros y bueno, les faltaba una página en el discurso. Seguimos escuchando al presidente. Hacer y compartir con ustedes un plan para mantener a nuestra economía en marcha, para fortalecer el ritmo de crecimiento, de creación de empleos y de avance de nuestra economía. Y para eso voy a hacer encargos muy concretos y muy específicos a los distintos ministros del área económica. Quisiera empezar por... Quisiera empezar por los encargos al Ministerio de Obras Públicas y al nuevo ministro que hoy día nos acompaña, Alfredo Moreno. Estamos implementando un ambicioso plan de infraestructura y de obras públicas, no solamente físicas, también digitales, que van a significar anticipar inversiones para este año por una cifra de 1.400 millones de dólares. Especialmente en obras de vialidad, obras portuarias, aeropuertos, obras hidráulicas, obras de agua potable rural y aceleración de las concesiones que estamos poniendo en marcha. En un cuadro que ustedes van a tener está el detalle de cada una de estas obras que ya están en marcha y que se han anticipado para poder fortalecer y acelerar nuestra capacidad de crecimiento. Pero el plan también incorpora que durante este año 2019 se van a desarrollar 16 proyectos de obras concesionadas por un monto que supera los 2.700 millones de dólares. Y entre esas obras están algunas tan importantes como en la ruta o el camino de la fruta, la ruta Talca-Chillán, el nuevo acceso al aeropuerto Merino-Benítez, una red de aeropuertos en nuestras regiones, un aceleramiento de la construcción de hospitales, especialmente la red de hospitales de la región del Maule, Cauquienes, Constitución y Parral, la red de hospitales de la región del Vigobío, Coronel, Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, y la red de hospitales en Centro Sur, Buin, Paine, Vichilemo y Renu. Y a esto vamos a también a incorporar el aceleramiento del nuevo hospital San José que vamos a construir en la zona norte de nuestro país. Pero también el plan incorpora un esfuerzo muy grande en modernizar y ampliar nuestras autopistas, que sin duda, dado el enorme tráfico y el crecimiento en el número de automóviles, se han quedado atrás y muchas veces generan congestión y molestia a nuestros compatriotas. El plan de autopistas contempla una inversión de 9.000 millones de dólares en licitaciones y en algunos casos re-licitaciones, pero que significan obras nuevas y modernización de la ya existente. Esto nos va a permitir mejorar nuestro sistema de carreteras en todo Chile. El plan incluye 17.000 kilómetros de rutas, de los cuales 10.000 kilómetros son caminos básicos. En las regiones, en los sectores rurales. Y 4.000 kilómetros son caminos que van a beneficiar directamente a las comunidades indígenas. También estamos aceleradamente implementando el plan Chile sin barreras, que significa terminar con los peajes físicos que obligan a la detención de los vehículos y reemplazarlos por peajes digitales. Ya está en marcha una gran cantidad de peajes digitales y lo estamos ampliando y esperamos llegar a todo Chile. El detalle de eso también está en el documento que les estamos entregando. También estamos avanzando en la ampliación de terceras pistas que ya se han hecho absolutamente necesarias. En la ruta 5, en la ruta 78 y próximamente en la ruta 68, que son las rutas de mayor tráfico en nuestro país. Y estamos desarrollando proyectos para dar continuidad a las caleteras que existen en la ruta 5 y la ruta 68. Porque dado el enorme aumento de tráfico en las rutas, las caleteras tienen que prestar un servicio para el tráfico local. Y hay un esfuerzo grande de mejorar sustancialmente la capacidad y la fluidez de esas caleteras. También en obras públicas tenemos un ambicioso plan de aeropuertos que contempla una inversión de 1.400 millones de dólares y que representa 17 nuevos aeropuertos concesionados a lo largo y ancho de nuestro país. Lo cual nos va a permitir hacer frente al enorme aumento en la demanda por viajes que los chilenos están expresando. Y esto nos va a permitir tener aeropuertos modernos y con la mejor tecnología en todas las regiones del país. Y vamos a terminar con un mal endémico de nuestro país de que todo pasaba por Santiago. Los nuevos aeropuertos van a permitir tráfico directamente entre una región y otra sin pasar por Santiago. Y además vamos a habilitar cuatro aeropuertos internacionales para que también desde las regiones se pueda viajar directamente al extranjero. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta pero una persona que vive en Arica y quiere ir a Estados Unidos tiene que volar dos horas a Santiago estar algunas horas haciendo el cambio de avión volar dos horas de vuelta y recién después de seis horas se está pasando nuevamente sobre su hogar. Eso es algo que va a pertenecer al pasado y que este proyecto de red de aeropuertos lo va a permitir. El tema del agua es un tema central. Todos estamos viendo los efectos del calentamiento global, del cambio climático y no queremos que el agua ni la energía se transformen en un freno al desarrollo de nuestro país. Por eso estamos priorizando un programa de 26 nuevos embalses. Algunos ya están en marcha como el embalse de Valle Hermoso en Coquimbo o Chironta en Arica. Otros vamos a iniciar las obras durante nuestro gobierno como Punilla en Ñuble y Las Palmas en Valparaíso. Pero además de este plan de 26 nuevos embalses físicos tenemos un ambicioso plan de utilizar los embalses naturales que son los acuíferos naturales que existen en nuestro país. Inyectando el agua cuando está abundante de forma tal de poder utilizarla cuando está escasa. Y eso nos va a permitir duplicar la superficie regada de nuestro país. De 1,2 millones de hectáreas a 2,4 millones de hectáreas. Y eso es parte del programa para transformar a Chile una potencia agroalimentaria. El plan de embalse está detallado en el documento con las fechas, los montos, las inversiones y las hectáreas que van a permitir regar. También hay encargos para el Ministerio de Economía y Turismo entre las cuales están 1, institucionalizar por ley las oficinas que hemos creado durante nuestro gobierno como la Oficina de Proyectos Sustentables GPS que ha permitido destrabar proyectos por miles de millones de dólares y que explica en parte este auge que está teniendo la inversión en nuestro país. La Oficina Open que es la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional que es levantar todos los cuellos de botella, las burocracias, los obstáculos para que los emprendedores chilenos puedan desarrollar en plenitud sus talentos. Y también la Oficina Super que es un sistema unificado de permisos para que las personas puedan seguir sus permisos a través de un sistema digital en línea y no tengan que hacer peregrinaje de oficina en oficina ni perder tiempo en obtener sus permisos. Bien, el presidente Sebastián Piñera presentando las acciones de su gobierno para fortalecer la marcha de la economía chilena. Un fuerte plan de inversiones en obras públicas ha anunciado obras en los aeropuertos, en autopistas. Todo esto en el contexto de la firma de juramentos de los nuevos ministros que ahora componen su gabinete. Muchos de ellos estaban de viaje el jueves pasado cuando se dio justamente el anuncio de este ajuste ministerial. Muy bien, Valentina. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días.